La Corporación Educativa para el Desarrollo Integral, Coredi, viene celebrando en el 2017 sus bodas de plata de vida institucional. Son ya 25 años en los cuales esta institución ha llegado a varias comunidades rurales de esta región del departamento, con el propósito de garantizar el acceso a la educación, al igual que promover el emprendimiento empresarial en cada una de ellas. Coredi hace un acompañamiento en la parte académica, que es como la formación inicial. La parte académica en su bachillerato rural como tal. Pero desde el grado octavo empezamos a trabajar ampliamente esa parte de emprendimiento que es la que más nos interesa, y es fortalecer esa parte agrícola y pecuaria de las comunidades. Y pues ahorita estamos viendo ya como esos resultados y el empoderamiento de los jóvenes en este proceso que siempre hemos querido, que ellos traten de generar empresa en su propia comunidad. Lo más importante es que los estudiantes amen su entorno, que los estudiantes aprendan a trabajar con lo que tienen en su entorno, y aprendan que así ellos saquen su especialización, o se gradúen de bachilleres, o se gradúen de alguna profesión, puedan trabajar directamente en su vereda. Coredi ha sido una institución que pensó desde el principio en cada uno de nosotros como campesinos, ya que en los años antepasados en las zonas rurales no había forma de educarnos y de estudiar. El reconocido por todos nosotros como el padre Pacho fue el fundador de Coredi, que quiso que los jóvenes del campo también tuviéramos la oportunidad de poder estar a nivel con los estudiantes de la zona urbana, ya que también pensó que tendríamos el derecho y la capacidad de aprender igual a ellos. Una variada programación fue la que hizo parte de esta celebración en el municipio de Sonzón, la cual se desarrolló durante los días 21 y 22 de septiembre. Iniciamos hoy con una eucaristía, el desfile, tenemos unos, están presentando los puntos culturales, donde los estudiantes están demostrando todas sus habilidades, encanto, baile, teatro, y también tenemos en este momento lo más importante, nuestra presentación de los proyectos de emprendimiento que Coredi ha venido acompañando, que año tras año se les dan unos insumos y que ahorita vemos reflejado en algunos jóvenes ese proyecto de emprendimiento que realmente genera desarrollo, genera aprovechamiento de los recursos del entorno, aprenden a transformar sobre todo los productos de la región, que es como lo que más nos interesa, porque cada corregimiento tiene unos productos diferentes que de pronto en momentos se ven en abundancia y que los productores no tienen como mucho que hacer con ellos, entonces la idea es que los jóvenes empiecen a transformar esa materia prima y se logre comercializar y en lo posible tratamos de que los jóvenes sean unos verdaderos emprendedores y que creen desde sus propias familias unas microempresas. Soy estudiante de Coredi, también hago una media técnica en el SENA, el cual me colabora para hacer mi proyecto que es yogur de aguacate y para sacarlo adelante pues lo hago con los insumos, pues me los brinda Coredi. Esto se dio fue porque pues en nuestras veredas era de hacer un producto con lo que se dieran nuestras veredas y en mi finca se da el aguacate, entonces viendo como la pérdida que se daba, no del rechazo sino como de los aguacates que no se van, pues no se venden por pequeños o así, esta fue la iniciativa pues usarlos como para hacer un producto, para transformarlos. También estamos mostrando pues las habilidades en cuanto a manualidades, hay cojines, hay relojes, hay bufandas, hay una cantidad de habilidades también que ellos tienen y que aprovechan pues en su grupo de estudio y que hoy pues es el momento propicio para mostrarle a la comunidad todo el trabajo maravilloso pues que hacen los jóvenes en las comunidades y cada día pues tratando de que valoren mucho su entorno, que lo quieran mucho, que lo transformen y que lo aprovechen y los haga prósperos de alguna manera. En el caso del municipio de Sonsón, la Corporación Educativa Coredi viene beneficiando alrededor de 650 jóvenes distribuidos en 30 veredas.